El presidente López Obrador confirmó que el próximo fin de semana, que está ya a la vuelta de la esquina, tendrá una gira de trabajo por los estados de Sonora y Sinaloa. Adelantó que no va a poder saludar ni abrazar a la gente ante la contingencia por coronavirus. Lanzó una disculpa por anticipado. Dijo que le duele no poder saludar de mano ni abrazar y besar a la población, pero que lo tiene que hacer por sana distancia y pidió a la gente que no se lo vayan a tomar a mal. Dijo que va a asistir a supervisar obras y no tendrá eventos con grandes concentraciones de gente. El presidente dijo también esta mañana que la Fuerza Aérea Mexicana va a emplear algunas de sus aeronaves para repatriar a México a paisanos que se encuentran varados en Argentina por las cancelaciones de vuelos que hay con ese país. Y descartó que el gobierno vaya a ordenar la prohibición de vuelos hacia y desde México, una medida que ya tomaron otros países como Estados Unidos. Esta mañana también el presidente López Obrador agradeció a algunos empresarios que ya se han sumado a ofrecer ayuda al pueblo de México y a su gobierno en materia de salud para combatir la epidemia del COVID. Gracias. 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 trois nodeahutal, el Ch anxietyary. Y posteriormente se destine a ser un hospital de especialidades para beneficio de la población de Juchitán, de los pueblos y municipios del Istmo. También es un hospital de 60 camas, es un hospital grande. Ayer se comprometió a que lo entreguen 10 días, porque ya faltaban detalles de construcción y di la instrucción al secretario de la Defensa para que lo reciba y de inmediato comience su equipamiento para prepararnos, seguirnos preparando.